Hola, hola, buenas, aquí estamos No hay porque me está pelando los dientes Hola, payuncada, ¿qué hablas vos? Miempre me vas a reír, a vos no somos tonteras Bueno, aquí estamos en un nuevo video, no crean que Afuera de cámara somos así, dijo, solo en cámara somos así También fuera No, fuera somos peores Fuera nos soltamos más, pero como No podemos liberarnos así en cámara No podemos ser tan libres Y este... Hola Steven Porque anda allá afuera encarcelado, jebe Este, ¿qué nos va a preparar, mami? Bueno, preparar a nosotros, no, no, que está bueno Hola, la enferma dijo, hola, la Jessica Ahorita vamos a preparar una rica y deliciosa sopa de gallina Que por cierto, la gallina se la trajeron a regalar a la Jessy Gracias a la A la mía Tere, a la suegra y a la Jessy Ella le trajo a esa gallina a regalar como Tres tías o nombre más, creo yo No diga mucho, ya está dura la gallina No, el detalle es que como, como este... Se la trajo antes de que la volvieran a hospitalizar Ajá, la trajo porque el jueves, antes de que la ingresáramos al hospital El jueves en la tarde, se la trajo Ajá Y entonces a ella le ingresaron el viernes El viernes en la tarde porque en la mañana fuimos temprano Para la unidad de salud Y este... y de allá la mandaron de una vez para el hospital Entonces, ya no pudimos hacer la sopa Este dinosaurio, este dinosaurio es el dinosaurio Lex Perdón que le interrumpa, mami Pero me... venga si Me pregunte Steven Frank, me dije, este animal que come Este, carne, le digo yo, otro dinosaurio Por eso que lo anda poniendo ahí en la boca Porque le digo que otro dinosaurio come Y este, anda buscando uno que comiera montes, mami No, y me daba risa que ahorita estaba... Estaba sacando un caballo de allí De ahí debajo de una tabla Y le digo yo, deje este animal allí Le digo, porque no lo podía sacar Déjelo, le digo, más que todo sucio está Le digo yo, es que lo necesito, me dijo ¿Y para qué lo necesita? Le dije, para que se coma todo el monte que está allí al otro lado ¿Qué caballo va a comer todo el monte que está allí? Entonces anda buscando el dinosaurio Y solo es el que anda ahí en la mano Le digo que come monte, ve Porque es de los buchones Después vino y me dijo a mi, mami Que comen los... No me dijo el dinosaurio Sino que este... ¿Cómo le dijiste, Steve? Un dinorex Un dinorex Un dinorex Dice, me imagino que no deja de ser parte Ajá, aquel creo que es dinorex, ve El que come carne Es que como él mira bastante caricatura de esos animalitos Entonces él se puede los nombres de todos los animales La caricatura de pie grande es bien bonita Ajá, esa, entonces ahí salen los... Oh no, pie pequeño se llama Que salen dinosaurios buchones y de todo un poco Y ahí dicen los nombres de cada animal y todo Ajá Entonces él ha aprendido... Ya se la vamos a poner Él ha visto todos esos animales en la televisión Y después los nombres y me dice que qué es lo que comen ese animal Que me preguntó y le dije yo que no sabía porque ni siquiera conocía esa clase de animal Y después me dijo de que es como un dinosaurio Me dijo, ah, entonces si es dinosaurio me imagino que comen monte Le dije yo Entonces se lo llevó a ver si comía monte Creo que ya no comió monte No No comió ¿Y por qué no comió? Porque quería un pterodáctilo muerto Quería un pterodáctilo muerto ¿El pterodáctilo cuál es? El pterodáctilo es un pterodáctilo que come... No, pero ¿Cómo es el pterodáctilo? ¿No es el que vuela? Sí, pero tiene alas Ay, yo pegué con las manos, volaba Y bueno, que los otros dinosaurios no vuelan Bien, ese sí, tiralo y vas a ver ¿Ves que voló? Pues no pudo aterrizar Pues sí, mami, en lo que estábamos ya nos distrajimos con Steven No, este... Distraímos La gallina que la suegra de la Jessy le trajo Ya la tenemos ahí en el juego Ya ratito Yo creo que ya está el plan Como pueden ver por allá De echarle la verdura Allá está la sopa ya Porque... Me ha agarrado un poco la tarde Porque... Miren Estaba ayudándole al niño a la Jessy Porque no quiero que ella haga mucho esfuerzo Y este... No se quería dormir Así que por eso dije Pero ya, como ya rato puse la gallina Ya la sopa de la gallina creo que ya está Aparte la gallina no son muy duras así Sí, depende de los años que tenga la gallina Porque si es una gallina que... Que no es muy vieja Se ablanda rápido Pero si es una gallina que... Así es el ser del cuerpo del ser humano Tiene 50 siglos Pues sí, obvio Ahorita los huesitos por lo menos... O sea que sus huesos ya están como con piedra Los huesitos del niño Fíjate que cuando una gente mayor se quiebra o se... O se... No sé, algún pie o alguna mano Cuesta más que el hueso en calle Porque ya son huesos viejos Porque ya son huesos viejos Que el hueso qué? Perdón que no sepa esa palabra En calle digo yo No sé cómo se dirá Pero que el hueso llegue al puesto O hacerlo volver Ajá, pero este... Los niños que tienen los huesos frágiles Son más fáciles de que se puedan quebrar los huesitos Y también son más fáciles de que se puedan... Hacer llegar Ajá, hacer llegar al puesto Porque es más blandito Miren, miren que... Creo que se me ha quebrado un huesito Porque no lo puedo mover Y este... Es la verdura que en el video anterior dijo mi mami Que había salido a comprar Por aquí está en la mesa Chuchu mosca Aquí es imposible no tenerla Las uvas no Son las zanahorias, este... Papas, tomates, chile, este... Un Steven Y eso es lo que compró mi mami Las uvas las hemos comprado a la Jessy Porque dicen que son buenas para bajar leche A ver qué tan cierto será Ahí recomiendan ustedes cosas que sean buenas para bajar leche también Y ahí tenemos loroco también que le vamos a echar a la sopa Que también nos han dicho que es buena para bajar leche Oh... Ajá, y entonces que aquí tenemos loroco Que le vamos a echar a la sopa Uno se mata este intentando cubrir aquel... Oye, mire aquella gallina más iba a bañarse allí Aquí están los loroco Sí, espérame Es que Carlos trajo de allá de la... Creo que es una casa del pie Ajá ¿Dónde consiguió loroco, Carlos? ¿Dónde consiguió loroco? En su casa ¿Quién los riega? Dios Como nadie los cuida Da bastante la mata Pero cuando uno está a cuidar y cuidar una matita No da nada No está aquí Sí, porque ahí arriba las rosas de Carlos O sea, el que tiene sembras allá Porque no son de él Este... Bien bonitas están Las rosas que tiene ahí arriba ¿Qué es lo que dice que dijo? Las llenas rojas al otro lado están Dale Pues sí Así es de que este... Estamos preparándole una sopita Ya gracias a Dios la Yesis está en casa Este... No está recuperada del todo, verdad Va a costar que se recupere del todo Porque... Le estuvieron inyectando mucha morcicilina Mucha... Mucha... Y eso... Antibióticos Antibióticos Entonces eso la ha debilitado bastante Pero... Vamos a tratar la manera de... De cuidarla bastante Para que entre todos Creo que así podemos Para que el viaje se recupere pronto Y... Y este... Vuelve a estar al 100 Algo que le quiere decir a la patrocinadora de la gallina Sí ¿Quién? Ah mi hermano Saludos vieja Estamos... Solo eso Nos ve Ella sabe que usted es gente simple Ella sabe que allí le estoy expresando todo mi amor Tantísimos años de cuido Tantísimos años de cuido Y ya sabe ella que eso es... Hola vieja Ya sabe que... Ya sabe que... Hay gente la quiero mucho Ay... Te amo... Te adoro... Te... Digo todo Una sola 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 Y a su hermana como le dice? Pancha Pancha ¿Por qué pancha? Ya le decimos que le dice a la pancha Normal... El pancho le dice usted Pancho me dice Ajá... Y nos llaman Francisco Porque pancho le dicen algo... Algo así como Frank Que se llama Francisco Sí, pero yo... Nosotros por tanto... Basil Basil Un sobrenombre entre ustedes Ajá... Basil Aguado No... A mi me parece bien que se lleven bien entre hermanos así... Que se... Que se traten así... Que ya sean mayores y todavía se lleven bien porque... Ajá... Entre hermanos mayores casi no se llevan va... Como... Ay... Podemos ver un ejemplo... Pero no lo vamos a decir... Mejor hablemos con Carlos... ¿Por qué? Como alguien que tú entiendes... No... Pero... Pero yo nunca pensé llegar a estos extremos dijo... Porque... Ella y yo éramos bien... Bien... O sea... Nos criamos casi como... Hasta gemelas nos decían... Pues porque ella es un año mayor que yo... Ajá... Entonces este... Las circunstancias del destino han hecho de que... Nos alejemos... Nos alejemos... Pero... No tan lejos porque... Vivimos a la par pues... Pues... Sentimentalmente dice... Ajá... Sentimentalmente va... La verdad es que... No me gusta hablar de eso porque... Me pone mal... En la cuestión de que... Somos hermanas pues... Para que estemos... Este... Distanciadas así... Y como le digo... A mí me da gusto de que la... Los hermanos se quieran... Que se... Comprendan y que... O sea... Ya... Estando hasta mayores pues casados todos y... Ajá... Y en cambio... Nosotros... Nosotros no pudo ser así va... Por... No sé va... Como le podría llamar yo... Eh... Ambición... Egoísmo... Como sea pero... Como le digo... No me gusta hablar de eso por eso... Hablemos con Carlos mejor... ¿Usted como se lleva con sus 15 hermanos que dice que tiene? Tengo varias... Una guacalada hermano... Ni el guineero da tantos guineos por el dólar... Ajá... El detalle es... Tengo varias... Vaya si vamos a hablar de guacaladas de hermano... Yo también tengo guacaladas... Ajá... El detalle es que con ella... Con mi hermana... Este... Éramos únicas... Dos... Porque las únicas dos... Ella y yo... Somos hermanas de papá y mamá... Las dos... Nos criamos juntas... Con la abuela... Los demás son este... De ahí los demás... Porque mi mamá... Siguió teniendo más hijos con otro hombre... Y hay como otros seis o siete... No sé cuántos... Ocho quizás... Este... Que son hermanos... Que no... No todos los hemos reconocido como hermanos... Sino que algunos... Por lo menos César... Él... El que me sigue a mí... Me llama César... Y él... Este... Este... Ella nunca vino a decirme a mí... Hija... Yo te abandoné por tal motivo... Porque... Ya no... No podía criarte... O no sé... Algún motivo tenía que haber inventado ella... Alguna cosa... Alguna cosa... Alguna cosa... Alguna cosa... Me hubieran ido a decirme... Pero nunca le vino a decirme... Hija... Yo te abandoné por tal motivo... Ni nada... Entonces... Yo me di cuenta que ella era mi mamá... Por mi abuelita... Porque ella siempre nos decía... Julana de Tal... Es su mamá... Cuando la vean... Salúdenla... Respetenla... Ella nunca nos metió... Nos infundió odio contra ella... Es más... Ella nos decía... Pero uno desde que va creciendo... Va viendo... Quién es el que le pone más cariño a uno... Quién es el que le da... Todo el apoyo... Todo el... Todo el cariño... Todo el amor... Entonces... Los niños se dan cuenta pues... Y entonces... Yo me daba cuenta... Que la única que se preocupaba por mí... Era mi abuela... La que yo le aprendí a decirle... Mamá... Mi abuela... Mi papi... Que es el... Que es mi tío político... Mi tía... Que ellos siempre estuvieron pendientes... De la salud de nosotros... Entonces... Este... Ella ni las luces... Pues yo la vine a conocer... Ya grande... Su papá tampoco se crió con ustedes... Mi papá... Porque él murió... En la guerra de los ochenta... Y entonces... Este... Por eso que nosotros... Nos criamos sin papá... Y sin mamá... Entonces nos criamos... Solo con abuela... Huérfana... La educación que... Que recibimos... Fue nada más de la abuela... Y yo creo que... Tal vez no lo hizo mal... Para nosotros... Hoy después nos hemos... Ella nos crió por el buen camino... Ustedes se alejaron... Nos hemos descarrilado... Ustedes se descarrilaron porque quisieron... Pero... Eh... Sin embargo... Nosotros... Este... Sí... Hoy nos hemos alejado un poco... De la iglesia... Pero sí... Hay que... Hay que ir a la iglesia... Porque ella nos crió por la... La iglesia católica... Siempre... Ella era bien... Bien allegada... De la iglesia... Y este... Nosotros como les digo... Este... Nos hemos descarrilado... Especialmente... Después de lo que... Pasó con mi hermana... O sea... Tal vez... La gente... No me va a entender... Pero... Me da... Me da no sé qué... Ir a la iglesia... Y saber que... Estamos de enemigas... Hasta con mi propia hermana... Eso sí... Sí... Ajá... Yo siento que hay... Una camorrita por ahí... Ajá... Y peor que la... Que las dos vayan a la iglesia... Y se vean... Y no se hablen... El problema es... Yo sí... Yo sí con mi hermana... Con mis tías... Tíos... Me llevo pero... De lo más perfecto... De calidad... Donde quiera... Estás con mis tías... Yo siento de que si... Ay miren... Si no hubiera sido por... Dinero... Por terrenos... Y todo eso... Tal vez no hubiéramos... Este... No nos hubiéramos distanciados... O sea... Porque a veces la ambición... Es la que hace que... Que... Que se distancie... Uno de las personas... Mejor vamos a ir hablando de eso... En otros videos... Porque mi mami ya trago grueso... Y ya no queremos seguir en eso... Ya le amargó la sopa... Ya le... Ya le cayó la hiela... La sopa... Ya le amargó... Usted que nos quería... No quiero hablar de eso... Por ese mismo motivo... Porque me pongo mal... Porque sabiendo de que... Pues sí... Somos hermanos pues... De sangre... Y nos criamos... Juntas... Y que ahora... Estén pasando todas las cosas... No... Usted que nos quería decir... Saluditos y bendiciones para todos... Sí... Miren que... Tengo muchos hermanos... Más que Frank... Está bueno Steven... Está bueno... Está bueno... Andate con ellos... Bueno entonces... Nos vemos en un próximo video... Ahí nos... Carlos nos cuenta unas historias por ahí... En los próximos videos... Va... Está dispuesto... Bueno entonces... Nos vemos en un próximo... Ahorita se la va a empezar a inventar... Bueno... Nos vemos en un próximo video... Bendiciones para todos... Bendiciones... Muchas gracias... Tengo un hermano... Dos hermanos... Ah bueno... Bendiciones para todos... Y bye bye... Yo soy Francisco... Vaya eso... Bendiciones para todos... Steven... Que pobreza de hermanos... Tío...